Música Siempre de frente ustedes Siempre de frente Siempre de frente Bueno Pararse ahí Pararse ahí Nos cogemos a los costeros Se aplican las campanas en San Lorenzo El paso del señor de la entrada Ya está en la calle Hemos escuchado como La banda de cornetas y tambores Fue en Santa Caído de Córdoba Rendía honores al titular De esta primera hermandad Que toma las calles de la ciudad En este instante Los costeros van a ceder Al interior del paso Y que para salir Del interior del mismo Tan solo permanece Tienen la mínima parte de la cuadrilla Bajo las trabajaderas Que a gatas Tienen que sobrepasar El vintel de la parroquia Ahora se efectúa La levantada A pulso Con los costeros Situados en la parte exterior Del paso Y poco a poco Y poco a poco van accediendo Al interior de la trabajadera Ahí está la levantada A pulso Se inicia en este momento La entrada en el paso Y se colocan los anjos Y se colocan los anjos A pulso Y se accede Y se accede Vámonos otra vez señores ¡Enrique! ¡Que voy a llamar! A disfrutarlo, señores, que ya tenemos al más grande en la calle. Ni más lo que ustedes saben, nada más. Y saquen vuestra esencia costalera. Cuidadito ahí atrás, que estamos todavía subiendo el escalón, ¿eh? ¡Todos por igual valiente! Desde el suelo y por derecho, como saben los buenos costaleros. ¡Ahí está él! Demera, levantada en la calle del paso de la entrada triunfal, que de esta manera va a iniciar su itinerario en este domingo de Ramos. Y ahí están los acordes de la banda, que anuncia la entrada de la primera marcha. Bueno, avanza ahí, la derecha adelante y la izquierda atrás. Y no podemos avanzar ni una mijita. ¡Gracias! 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 Un poquito de frente con él. ¡Gracias! ¡Sin dejar de llamarse costalero! ¡Vamos! Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir cumpliendo con la tradición, acompañan a esta hermandad en estos primeros instantes de la Semana Santa Cordobesa que se inicia en este Templo de San Lorenzo. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. 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 Eso es, no te llames a mí, no aguanta el santo ahí, no aguantamos los kilos aquí adelante. Seguimos ahí, guarillo. Hay que andar, hay que andar, vamos a chuchar. Hay que andar. Eso es, Jorge, trabajando fino. Vamos allá, hijo. Más poco a poco la trasera, más poco a poco. Más poco a poco la llamada, Jorge, más poquito. Cortita, cortita. Cortita, cortita. Chuyere la criatórez. Gracias. 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 Quedeta. un poquito mas un poquito mas vale con la de frente ahora la izquierda derecha atrás la frente la frente hay que hacer hay que hacer la otra tranquilo un poquito mas vale de adelante un poquito un poquito mas y 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 muerto muerto está arriba la cruz y 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 ¡Gracias! 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 Guarda la escena Nos basa la sera arriba Nos vamos abajo, poco a poco Vámonos abajo Mirando arriba siempre Aquí Tranquilito Dale con cero derecho Má la cabeza No Me duele a un nerviosito Má la cabeza, hijo Má abajo. Má las cabeza Derecha atrás, la derecha atrás, más derecha atrás, bueno, derecha atrás de un pelo, bueno, bueno, la derecha, la pegación, la pegación a los dos. Derecha atrás, la derecha atrás, bueno, la izquierda atrás, bueno, la derecha atrás, bueno. Gracias. 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 Sundín. Gracias. Gracias. Un poquito izquierda adelante. göz, Un poquito más izquierda adelante, hijo. bueno izquierda el otro un poquito hijo bueno seguimos de frente izquierda delante los acordes del himno nacional para rendir honores a la señora de la amargura que ya está plenamente en la calle recibida con una ovación por parte de la multitud de cordobeses que aguardan la salida de esta hermandad del rescatado una hermandad esperada en este domingo de ramos luminoso en el que el sol en este instante se proyecta sobre la candelería el paso palio de la virgen de la amargura e inicia la marcha inicia su camino hacia la carrera oficial un domingo más se produce el encuentro con la ciudad de Córdoba que se vuelca con esta hermandad sanitaria bueno, bueno cuando los sonidos de la bambalina del palio los flecos de bellota acariciando a los varales que se entremezclan con los sonidos de los acordes musicales que acompañan a este paso ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Continúan rindiendo honores la escuadra de gastadores de Cerro Muriano ¡Bravo, bravo, bravo! Un poquito, Javi, nada más. Un poquito, Javi. Bueno, seguimos de frente ya. Un poquito, Roldán. Bueno, esa derecha atrás. Bueno, seguimos ya de frente. Seguimos igual, seguimos igual. Vamos a estar atentos, vamos a estar atentos. Un poquito, Javi. Bueno. Un poquito, Javi, ya. Un poquito más, Javi. Un poquito más, Javi. Un poquito más, Javi. Vámonos, Javi. Vámonos, Javi, poco a poco. El señor de Córdoba, que toma a la calle un nuevo Domingo de Ramos, con ese sonno floral, característico, iris morado sobre el dorado de este paso que tallara el artista Córdoba, José Carlos Rubio. Una magnífica obra que realza al señor de Córdoba, el señor Nazareno Rescatado, que en esta tarde reparte su bendición a todos los cordobeses, a todos sus devotos que hoy en multitud estarán acompañándolo tras su paso. Paso, el paso, se llama a parar, se detiene. Un poquito más, ya. Un poquito más, ya. Un poquito más, ya. Y que ha tenido el costalero que anunciaba la primera levantada, en recuerdo del hermano que se fue, del hombre que dejó su esfuerzo bajo la trabajadera y que hoy está aquí con ellos. De nuevo la llamada, tres golpes de llamador, una llamada en el patero. ¡Venga, Sardaña! Recuerdo a Diego Luque, cofrado de la Paz, miembro de la agrupación de hermandad y cofradía que nos dejaba hace unos días. Y hoy también el recuerdo bajo la trabajadera de este paso del señor Nazareno Rescatado. De aquí, nuestro homenaje para este gran cofrade, para esta gran persona que tanto luchó por nuestra Semana Santa. ¡Venga, de frente! ¡Qué bonito, amigo! ¡Qué bonito! ¡Venga, vamos a andar! Un poquito, Rordán. Venga, seguimos de frente, ¿eh? ¡Venga, seguimos de frente, eh! ¡Venga, seguimos de frente! ¡Venga, izquierdo atrás! ¡Venga, estamos a la rampita! Un poquito, Javi, nada más. ¡Venga, seguimos de frente! Lento caminar, avanza el señor de Córdoba Como queriendo acariciar las aparcatas del costalero Cada centímetro de la calzada antes de tomar su plaza Antes de que se produzca en plenitud el encuentro con la ciudad de Córdoba Que un año más está aquí ante el señor Trinitario Que avanza con los compases, con los sonidos de la banda de la salud De la hermandad de la agonía que acompaña tras el paso ¡Gracias! 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 Mira Alberto, la pata la quiere en el sitio, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto que nos vamos, ¿eh? Vamos de frente poco a poco, Javier ¡Está derecha adelante! ¡Está derecha adelante! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, balazes! Así se ha presentado el paso del señor de Córdoba ante su plaza. ¡Buenos, poli, buenos, bienes! Se emprende su solemne caminar, Jesús orando, perdón, Jesús amarrado a la columna, mientras vemos cómo marcha a su encuentro la dolorosa bajo palio María Santísima de la Candelaria. Esta talla, al igual que la de Jesús orando en el huerto, son tallas del siglo XVII, de autoría desconocida. ¡Buenos! 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 Gracias. 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 De esta magistral forma, nuestro padre Jesús, donde las penas se encuentra ya justo a mitad de tramo, en la cuesta del Bairío. Sin duda, una de las chicotas más impresionantes de la Semana Santa de Córdoba. Siempre andando con él, ¿eh? Siempre andando con él, no velarse con él mismo. Eso es. Eso es. Siempre andando con él. Me da un poquito, mi hermano. Me da un poquito, mi hermano. Vamos a verlo pa' ver, mi hermano. Ahí está. Señora Cositano. Ahí está el señor Cositano. Ahí está el señor Cositano. Ahí está el señor Cositano, mi hermano. Ahí está el señor Cositano. Ahí está el señor Cositano. ¡No hemos detalleå, mi hermano! ¡Ja, ja! ¡No hemos detalle! Maripa, mi hermano. ¡Bien! ¡Vámonos! 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 ¡A lerma! ¡Mirma, me mandola ahí! Bien, Frank, bien mandado, bien, bien mandado. Bien, vamos a dar punto porrito, vamos a dar punto porrito, déjame. Vamos a dar frente. Vamos a respirar ahí, toma, vamos a respirar ahí. Bien, hay un aire ahí, un aire ahí. Ándenlo para abajo. Vamos a estar lejeñando esto. Bien mandado, Popeta. Bien mandado, bien mandado. Vamos al turrito. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Gracias! 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 Solo dos escalones para completar esta impresionante chica en la cuesta del baile. Otra página de Gloria Clita, ¿eh? Otra página entera. Sí, señor. Oídos sobre los pies. El primero está abajo ya, ¿eh? Seguimos de frente. Oído costero, ¿eh? El segundo también está abajo. ¡Costero! ¡Echo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Haco! ¡Haco, tírame! ¡Ole, ole ohle! ¡Haco, tira un poquito más, padre! ¡Man,represented! y subámonos un poquito para adelante, padre bájame con las puntillitas, bájame con las puntillitas y siempre rasteando, siempre rasteando la punta del escalón no dejarnos caer y nos quedamos de puntilla ahora hola la gente, hola la gente buena a los coquitos, Paco vale, salió la chatra no tiren más Paco, no tiren más salió la chatra y el palio de María Santísima de la Esperanza que vuelve sobre sus pasos emprende hacia atrás la escalinata de la cuesta del bailío de esa cuadrilla de costaleros no quiere que acabe esta impresionante psicota que le están dedicando a la reina dolorosa de San Andrés a la gitana que concibiera Juan Martínez Cerrillo a los poquitos Paco de la Guardia Civil dueña vamos al cielo, eh dos por guabalete ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos! ¡Vámonos de frente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos! ¡Toni! ¡Toni, tírame! ¡Toni, tírame! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente ahora! ¡Toni, tírame! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Vámonos! ¡Toni, tírame un poquito! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Dale, Toni! ¡Toni, tígame! ¡Toni, tígame! ¡Toni, tígame! ¡Saya izquierda, otra! ¡No déjanos caer, no déjanos caer! ¡Dale un poquito, Toni! ¡Toni, tígame! ¡Toni, tígame! ¡Dale, 30 corazones! ¡Toni, tígame! ¡Vamos, tígame! ¡Vamos, tígame! ¡Vamos, tígame! ¡Vamos, niños! ¡Cuidado! ¡Atrás que nos vamos un puntito, eh! ¡Vamos, Toni! ¡Mira! ¡Vámonos! 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 ¡Toni, Toni! ¡Mírame, Toni! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos ¡Gracias! 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 ¡Tirate para adelante! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Avanchate! ¡Más largo, ropa! ¡Solo! ¡Avanchate! 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 ¡Ah, donde están?! ¡Mira, niño, padre! ¡Pare, niño! ¡Mira!